Si no os habéis suscrito ya, ahora mismo podéis hacerlo. Suscribíos a mi canal para que podamos seguir adelante. Dentro vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Es una fragancia preciosa. Es oriental, es muy floral, pero mucho, muy rosa. Es como una oda a la rosa, una oda a muchas variedades de rosas. Bueno, todas las variedades de rosas es imposible porque hay cientos de miles, pero sí, en esta fragancia se consigue englobar a seis diferentes variedades de rosa. Lo Chopard, el eau de Parfum. Como veis, en esta fragancia destaca el color rojo pasión, burdeos, corazones, creo que van por ahí los palos. Pasión, el frasco, este es el pequeñito que tiene el tapón redondito y en los más grandes continúa la forma acorazonada del frasco. ¿Veis la forma de corazones del frasco? Voy a ver si se enfocan bien. Ahí están, ahí están. ¿Veis? Por ejemplo, la forma de corazón, esta es la que viene metálica y los demás, digamos, como pétalos de flor, todos tienen forma de corazón. El tapón sería continuando esta misma estructura de un frasco sólido, un frasco bonito. Es un frasco de un cristal de gran calidad como Chopard sabe hacer. Chopard ama las joyas, ama las fragancias bonitas, ama la pasión, ama las rosas y hace de esta fragancia love, amor. Pasión, belleza. A mí me parece una fragancia muy bien construida. Es resplandeciente, es dulce, tiene mucha luz en el corazón, ya iremos viendo. Es realmente seductora, es una fragancia muy bonita. Vamos a intentar entrar en este eau de parfum, construyendo bien la pirámide olfativa. En la salida nos vamos a encontrar, empezamos ya con un montón de rosas, ya desde la salida. En esta fragancia vamos a encontrar absoluto de rosa centifolia. Vamos a encontrar rosa damascena de Bulgaria. Vamos a encontrar rosa de taíg, oriunda de Arabia Saudí, de Oriente Medio. Vamos a encontrar rosa turca, un absoluto de rosa turca espectacular, aceite de rosa de Bulgaria. En fin, es que un montón, un montón de rosas, rosa de Marruecos. Es que, en fin, son seis, quiero decir, que no sé si las he dicho todas, si se me han olvidado alguna. Pero lo que sí se nota en esta fragancia son rosas, rosas y rosas. Si no te gustan las rosas, huye. Huye porque esto es absolutamente, total y absolutamente, es que es muy bonita, es que a mí me gusta mucho. O sea, absolutamente rosa, absolutamente floral, absolutamente bonita. En la salida descubrimos muchas notas, además de esta rosa que os comento, damascena. Rosa de Damasco, rosa bulga, preciosísima rosa, rosa centifolia o híbrido de varias rosas, tres, tres o cuatro incluso. Rosa de taíg, la saudí, ya sabéis, os hablé ya de la ciudad de taíg, de la montaña de las rosas. Bueno, todo esto ya os lo hablé, yo creo que en la reseña de Armand Basi, creo recordar, en una reseña que hice de Armand Basi, os comenté sobre su rosa glaseada, en la que encontrábamos rosa de taíg. La salida es pasión, yo diría que es ronda con lo afrodisíaco, con una pimienta rosa alegre, bonita, pero suave, delicada, pero se siente. Con una cantidad exacta de canela para seducir sin hacerse pastelón, porque hay que tener mucho cuidado con algunas canelas que te da la sensación de que te has perfumado con natillas. Esto no pasa aquí, esta fragancia en absoluto es natillas con canela. Tiene la canela que tiene que tener para hacerla pasional, para hacer algo seductor, algo bonito, algo que va a gustar. Es una fragancia muy femenina, aunque, por ejemplo, mi padre, que era un apasionado de las rosas, pues esta fragancia le habría encantado, con lo cual yo siempre me preguntaré y nadie me responderá por qué, si sabor y olfato son dos sentidos que van siempre juntos, siempre en paralelo, por qué en los perfumes buscamos el género obligatoriamente y sin embargo los sabores no, a todo el mundo, hombres y mujeres nos puede gustar el vino, a hombres y mujeres nos puede gustar las berenjenas, bueno, a mí no, y a hombres y mujeres nos puede gustar, yo que sé, las mandarinas. Sin embargo, cuidado, no, si es olor, ya no, si es olor, rosas son de mujer. Yo es algo que no creo que lo vaya a entender en mi vida, pero bueno. Hablando de mandarina, algo de mandarina tiene, quizá no tanta como la que a mí me gustaría, porque a mí me encantan las salidas de rosa con cítrico, de hecho tengo muchas fragancias que tienen cítrico en la salida, rosas en mi corazón, creo que es un tándem que funciona escandalosamente bien. En esta fragancia vamos a encontrar mandarina, pero también en su justa medida como la canela, canela quizá un poco más, pero ahí lo que le hace falta, alegría, vitalidad, energía. Es una pasión, pero no es una pasión dormilona, es una pasión alegre, audaz, bonita, divertida. Además de todo esto, tiene una flor que ya os he dicho millones de veces que me apasiona, atalca con delicadeza, bella, bonita, que es la violeta. Violeta sí, pero también muy en su sitio. Aquí lo que fundamentalmente destacan durante toda la fragancia, me voy a dar más porque me encanta, son rosas, rosas. Yo no sé por qué tengo la manía de aplicar mi perfume y luego oler el frasco, porque acaba de salir su polvo, no sé, es una manía que tengo y que no puedo evitar. Cuando termina la salida, si es que se puede decir que termina, porque realmente en esta fragancia, salida, corazón y fondo van como en una perfecta liaison de belleza, de floralidad, de amor, de pasión. Por tanto, yo no sé dónde termina la salida, dónde comienza el corazón. Hay una liaison perfecta con más rosa búlgara en unos aceites esenciales. Tienes esencias de rosa, tanto en el aceite esencial como en absolutos, como es que es una potencia de rosa elevada a la enésima potencia, es una preciosidad. Encontraremos pues rosa búlgara en aceite esencial, también vamos a encontrar rosa de Marruecos, preciosísima, muy bonita. Yo os decía al principio que en el corazón hay algo de luz. Y yo sinceramente diría que, aunque muchos me vayáis a decir, bueno, pues no es para tanto, se sigue destacando más la rosa. Yo os diría que la importancia de la flor de azahar del naranjo, esos pétalos blanquitos, pequeñitos, también los de jazmín los vamos a encontrar pequeñitos, blanquitos, que hacen como que se agitan al viento para que los pétalos de rosa tan grandes y tan hermosos sean acariciados y proporcionen un aroma muy especial, muy bonito, muy, muy floral y muy elegante. Chopable es que lo hace muy bien, Chopable lo hace muy, muy requete bien. En la pirámide olfativa, no pueden faltar mis maderas del amor, y si me falta sándalo aquí, bueno, no sé lo que podría hacer Alberto Morillas, que es el maestro perfumista que firma esta belleza de aroma. De maderas va bien, va bien porque además de este sándalo ultra necesario, lleva un cedro muy bonito y le da como un soporte a toda la estructura que te va a hacer sentir que este perfume es más, es más. El punto que yo, como no soy muy de dulces, me gusta menos, es que al final en el secado termina oliendo bastante dulce. No tanto ya por la miel, que la miel es un aroma que dentro de ser un aroma clasificado lógicamente como dulce, a mí no me abruma, no me avasalla, no me molesta, tiene también azúcar moreno, que dentro de los azúcares y dentro de que a mí no me gustan los perfumes que huelen a azúcar, lo he dicho un millón de veces, al estar en el secado y ser moreno le da un matiz diferenciador que a mí personalmente me parece que le va muy bien. Tiene un secado muy bonito, muy bonito. Hay una nota quizá un poquito gourmand, un poquito más intensa, roza casi entre la profundidad balsámica, entre el tándem, ya vamos, ya va a ser un típico, un clásico de la perfumería actual, con abatonca, el poder de las fáceas y vainilla. Sin lugar a dudas, es ese fondo más profundo, más intenso que necesitaba esta joya. Hay otros elementos que la hacen también muy pasional, muy seductora, muy sensualona, e incluso un pelín afrodisíaca. Os decía al principio, la canela también en el fondo va a destacar algo de cacao que nos va a dar esa cucharadita, cucharadita de lo que le hace falta para ser como coquetona. No es chocolate, chocolate, aunque el cacao con la vainilla, con la miel, al final empiezas a pensar si esto lleva chocolate. Yo no siento más cacao oscurito, pero ya os digo que si a mí me dijeran que esto lleva al fondo algo de chocolate, me lo podría creer perfectamente, porque tiene la cantidad de cacao y la cantidad de dulzor especial, sería como un chocolate un poquito como de diseño, no el típico clásico chocolate, sino algo buscado, algo preparado. La floralidad en el fondo se la da el patchouli, floralidad, verdosidad, tierra, entramos ya en un final elegante, en un final yo diría casi apoteósico. Es una fragancia que a mí personalmente me parece un oriental floral absolutamente firmado por Alberto Morillas del año 2020 o 2021, no lo recuerdo ahora, creo que es 2020, pero tengo serias dudas, no lo recuerdo ahora. ¿Cuándo la usaría yo? Bueno, pues yo la usaría ahora, en invierno, en otoño, de día, de noche, de tarde, cuando me apetezca, porque la veo muy versátil para todo el día, porque dentro de la profundidad de los elementos que he hablado del secado, sí es cierto que tiene un corazón imponente y luminoso, con lo cual creo que le da mucha opción, abre mucho la horquilla para un horario bastante amplio durante el día, con lo cual yo podría decir que es de día perfectamente y de noche, arregladita, con un vestido de noche, de gala, de tal, también te la veo, es decir, absolutamente. Longevidad y estela perfectas, o sea, creo que es duradera, moderada, depende también de la piel y la estela, pues volvemos a moderada, pesada, también depende absolutamente de la piel. Es una fragancia con un cálido especiado muy bonito, una rosa, 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 más rosa. Vamos a ver qué nos dicen los expertos al respecto de los acordes principales. Rosa tiene que ser, evidentemente, rosa, cálido especiado, amaderado, el papel de las maderas es importante, yo os lo decía, dulce, floral, atalcado, no olvidemos que hay rosas bastante atalcadas y además tiene una violeta que atalca con fruición. Atalcado, os decía, avainillado algo de pachulí, canela y, evidentemente, amielado. Es una fragancia de estas que, dices, la tengo que probar, no sé si en el fondo se ha hablado del absoluto de rosa turca, bueno, pues yo os lo digo ahora. Mucha rosa, mucha rosa muy variada. Creo que es un perfume para estas mujeres que saben buscar matices en un aroma, que saben buscar, que no se van a quedar en esto huele a rosas y ya está. Si vas a pensar esto huele a rosas y ya está, yo te diría que ni te la compres porque no vas a disfrutarla íntegramente, no sé si me explico. Creo que es de estas fragancias que hay que mirar como dan, cuando le da la luz, le da como es un ámbar apielado, es una preciosidad de frasco. La verdad es muy bonito, un cristal de muchísima calidad. Es exquisito en ingredientes, una calidad excepcional. Podría costar bastante más de lo que cuesta. La verdad es que yo lo compré en una oferta impresionante. Lo compré hace poco, además, ya os lo dije. Y me parece muy bella, muy bella y muy bonita. Tenéis que probarla y ya tiene un par de añitos, uno o dos años en el mercado. Ahora no tengo el dato aquí, pero tendría que buscarlo en Fragántica y no me apetece ponerme a buscar la página ahora de Fragántica. Así que nada, para mirar el dato, quiero decir que me da igual que sea en el 2020 que en el 2021 porque es una fragancia que puede ser perfectamente atemporal. O sea, las rosas en perfumería, pues no sé cómo explicaros. El típico aroma que no me dices, ay no, esto ya en 2022, pues ya no. O sea, no, esto en 2022 y en 2036. O sea, un conjunto, un buque de rosas impresionante siempre estará de moda. Siempre. Muchas gracias por vuestra atención. Comentad, suscribíos, compartid, manita arriba y todas estas cosas bonitas. Hasta otro día. Chao. Muchas gracias.